¡Olétóos, Romero! ¡Olé терри! ¡Olé tornado, rojo! ¡Grále, grále, tierra izquierdo! ¡Grále, gále, tierra, hiero! ¡Grále, gále, Waton! ¡Va mister! ¡Giandro Nascaré! ¡Giandro Nascaré! ¡Giandro Nascaré! ¡Giandro Nascaré! ¡Giandro Nascaré! ¡Suscríbete al canal! ¡Vado! 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 ¡Vado ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Te lo juro, si, estamos todos dentro. Eh, se tu vieni, lo vede che è aperto, fanno allena dentro, fanno a farla dentro. Dai, Giosi. ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 albo! ¡Va, viva! ¡No, no! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Va! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Va! No se sienta nunca.